Tertulia Ciudadana Con Julián Camacho Señoras y señores, sean bienvenidos un día más a esta Tertulia Ciudadana que realizamos en riguroso directo desde los estudios de segmentos televisión para Onda Cero, Puerto Llano y más televisión y redes sociales Y tenemos dos temas de mucha actualidad para que ustedes nos acompañen hasta que sean las 14 horas Voy a presentar porque es preceptivo a los tertulianos Por cierto, estamos esperando en estos momentos a doña Carmen Quintanilla que dijo que venía y a don Manuel Larcos que dijo que venía Ambos se han perdido en el camino Don Manuel Tabas, buenos días Buenos días, yo te tengo que decir que he estado todo el fin de semana pensando porque aunque no lo parezca, algunas veces pienso y he decidido que no me voy de la Tertulia Ciudadana Me quedo Pues muchísimas gracias por ello Doña Rosa Porras, buenos días No sé a qué viene esto, pero si es por alguna amenaza de alguien, me quedo Y que conste que he perdido la porra Me ha engañado Y si me engaña a mí, engaña al mundo entero Muchísimas gracias por estar aquí Don Félix Calle, buenos días Buenos días, don Julián Yo creo que está bien eso de reflexionar Deberíamos reflexionar con más frecuencia, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar las cosas antes de hablar Creo que hay una falta de reflexión en muchos aspectos Incluso en la de reflexionar sobre reflexionar Por ejemplo Don Julián Gómez, de esta vez a mi izquierda, buenos días Y además un poco enfadadillo, ¿no? Bueno, creo que sé por qué lo preguntó usted Bueno, en primer lugar estoy muy agradecido Por el pregón que hizo Manuel Julián Sí Excelente, excelente pregón De Manuel Julián, excelente Quizá uno de los que más tiempo de duración tuvo en el aplauso final del público Cierto Yo creo que el que más De los que yo he presenciado Y bueno, en el pregón pues habló de las movidas poperas Y lógicamente Resaltó mi influencia En que esas movidas poperas se llevasen a cabo Porque fui yo la persona que se las sugirió a Manuel Julián Y quien las estuvo llevando a cabo durante mucho tiempo Todo eso él dejó fiel reflejo en su pregón Y bueno, mencionó mi nombre en distintas ocasiones Y al final mencionó dos veces mi nombre Para agradecérmelo Gracias Julián Gracias Julián Así fue Al final de su pregón Vamos, de ese apartado del pregón Y claro, mi sorpresa fue grande Cuando entro en la página web municipal En puertollano.es En la sección de noticias Veo que está escrito el artículo sobre el desarrollo del pregón Donde menciona a todas las personas que mencionó Manuel Julián Y te excluyen Omitiendo a la persona que más mencionó Que fue a mí Obviamente eso originó el consiguiente mosqueo No porque no apareciese en el artículo Sino por el uso torticero que algunas personas En este caso el periodista Voy a decir el nombre Porque es Julio Vallo Por el uso torticero que hacen algunas personas De un medio institucional Que es de todos Y que no es privado Claro, que pagamos todos Y que además no es Bueno, la vida nos va curtiendo Yo no quiero contar Pero lo voy a contar Lo voy a contar Yo construí los estudios de la cadena SER en Puerto Llano Soy el artífice de eso Fui director de la cadena SER Varios años A nivel provincial y a nivel local Y cuando se celebró el aniversario No solo no me invitaron Sino que ni me mencionaron Es cosas que pasan Yo tengo que reconocer también Por otra parte Que lógicamente Me dirigí al jefe del gabinete De la alcaldía Del ayuntamiento de Puerto Llano Juan Manuel Romero Que cuando supo lo que había pasado Automáticamente rectificó Incluyó mi nombre En la lista Pues haya cada uno Y su conciencia Don Julián Gómez De todos los que estuvieron Entonces, bueno Pues ya está ahí Man que le pese al señor Julio Bayo Don David García Buenos días Por supuesto Mandé la queja oportuna A través de la página web Del ayuntamiento de Puerto Llano Para que llegase Sabemos que tú no te callas Para que llegase a las instancias oportunas Y llegó Don David García Buenos días Buenos días Pues nada Un placer de estar aquí Y nada A ver que no se para la tertulia hoy Seguro que cosas buenas Y positivas Pues espero que sí Y bueno Y antes de que se me olvidó Lo he pensado Que lo estaba pensando Pues respecto al uso De los nombres Que estabais hablando Tanto tu caso Como el tuyo Pues es una lástima Porque cuando se celebraron Los 100 años De la cadena SER A nivel nacional Estuvo gente periodista Tanto que había trabajado En la SER Como habían sido competencias Debe ser que a nivel provincial Y local son distintos Ya, pero te quiero decir Que podían haber tomado Ejemplo de Que estuvo Luis del Olmo Y estuvieron mucha gente Que había trabajado en Onda Cero O en la COPE Y haberse competencia Don Florentino López Montero También tiene sus cosillas ¿Verdad? De algún olvido Y alguna historia No merece la pena El comentario Pues bueno Presentando los tertulianos Seguimos a la espera De los dos que faltan No sé si les dará tiempo Sabrán dicho Bueno, igual Como estamos de feria En Puerto Llano Igual se han parado A tomarse una cervecita Con un pinchito moruno Que tampoco viene mal El primero de los temas Y voy a empezar Por Manuel Tabas Lleva por título La carta Y añado ahora Y decisión De Pedro Sánchez Presidente del Gobierno Español Porque Pedro Sánchez Ha sorprendido al mundo Con su carta Que refleja un estado Emocional sin duda Pero que incluso Ha sorprendido A los propios Del Partido Socialista Analicemos pues El motivo De esa carta Y también su decisión Que va más allá De lo emocional Dado que Evidentemente Hemos sido La imagen Y el comentario A nivel mundial Con esta situación Pregunto ¿Qué finalidad Tenía la carta? Pregunto ¿Se dicen tantas cosas Sobre el motivo? ¿Cuál creéis vosotros Que han sido Los auténticos motivos? Y si se verá Afectada España Y a qué niveles En su imagen Don Manuel Tabas Dices ¿Qué finalidad Tenía la carta? Pues si le haces Esta pregunta A Rafael Con PH Te diría ¿Qué sabe nadie? Y es que lleva razón ¿Qué sabe nadie? Lo que hay en la cabeza De un presidente De gobierno Que algunas veces Solo algunas veces Cambia de opinión Vamos a ver Seamos serios Si una persona Quiere dimitir De donde sea Dimite Y se va Y tanta paz Deja como paz lleve Ya lo hizo Adolfo Suárez Simplemente Se presentó Ante los medios Dijo Me voy Recogió Su bártulo Y se marchó En diez minutos Lo que no hacemos Es mandar En estos tiempos De tiktok De whatsapp Donde las informaciones Son breves Concisas Y concretas Recurrir A una carta Epistolar De más de tres folios Y dándose Un receso De cinco días Para pensarlo Pues la verdad Deja mucho que desear ¿Qué es lo que ha pasado? Pues simplemente Se ha puesto Se ha posicionado En el centro político Y de debate ciudadano Eso sí ¿Por qué? Porque todos los periódicos Españoles Han abierto esa noticia A cinco columnas Incluso la prensa extranjera En sus cabeceras También lo ha abierto Pero si vamos A lo que han dicho ¿Qué han dicho? Por los tabloides ingleses Que no son para nada Ni de derecha Ni de extrema derecha De economía Le ha dicho bien claro Drama queen Decía el señor del drama Que lo único que buscaba Era beneficio electoralista O bien buscarse un puesto En el Consejo Europeo Que era lo que Que es lo que A lo que aspira Esto lo dice El tabloide inglés ¿Qué han dicho Sus propios socios? Y te estoy hablando De sus socios Tanto de Jun Como de Esquerra Republicana De Cataluña Bien es cierto Que el PNV Ha sido un poquito Más flojito Vergüenza Institucional Ridículo Institucional Y que lo único Que busca Es el electoralismo Entonces Todos sabemos Y esto lo digo En beneficio de él Es decir Sánchez es un animal político De eso no nos cabe Ninguna duda Él no se tira a un pozo Si no sabe que antes En ese pozo Existe algo abajo Y aquí en política Lo que más vende Es el víctimismo El decir Me voy Y después volver Por la puerta De triunfo Y así está Y lo único Que se consigue Eso ¿Qué es? Pues que se abra debate Que se polarice la sociedad Que se esté en uno Contra otro Sánchez vete Sánchez no te vaya Y demás Y que en definitiva Exista una trifulca Donde no debería existir Y si te quieres ir Y si te quieres ir Te vas Pero no me digas ahora Que gracias a la movilización social ¿Qué movilización social? Julián Camacho El poner un partido político Que está en todos sus derechos Un autobús Para que militantes de su partido Vayan Y juntar 10.000 personas en Madrid Que cualquier manifestación Que ha hecho el Partido Popular Ha juntado cinco veces más Eso es movilización social Mira las encuestas ¿Qué han dicho las encuestas de los periódicos? Que el 60% de los encuestados Si quieren que se vaya Eso también es movilización social O no E incluso Tezano En la encuesta que ha hecho Aunque camuflando muchas cosas Ha dicho Que la carta El 44% no estaba de acuerdo en ella Es decir Hasta la encuesta de Tezano Tampoco le da la razón Si quiere irse Que se vaya No hay ningún problema Ya lo dijo Julio Iglesias Unos que vienen Otros que se van La vida sigue igual Mañana tú te vas a levantar Con los mismos problemas Que tienes hoy O más de los que tengas mañana Y el mundo seguirá rodando y rodando Florentino López La verdad es que Pensando Bueno Cómo meter mano al asunto Ya no solamente hablar de la carta Sino de la regeneración democrática Que ha puesto encima de la mesa El presidente del gobierno Y empezaría diciendo Bueno Si yo tuviera delante aquí Al señor presidente del gobierno Con todo respeto ¿Qué le diría? De lo que estamos comentando Le diría Desde una posición ideológica próxima Que la carta Señor presidente Ha sido un error Ha sido un error Porque enfrenta A los ciudadanos Porque llama A una ofensiva Contra los adversarios políticos Y porque cuestiona La acción de la justicia Señor Sánchez No era necesario Presidente No era necesario Aquí se acaba de decir Si uno quiere dimitir Dimite Sin más Pero como ha puesto encima de la mesa Lo de la regeneración democrática Yo también le daría algunas ideas Desde una persona Por supuesto humilde Que no me llama Para darle ningún tipo de consejo Pero que está un poco decepcionada Por la situación política Le diría Vamos a empezar con buen pie La regeneración democrática Gobierne Lleva nueve meses Sin ninguna iniciativa política Y sin presupuestos Lo primero que tiene que hacer un gobierno Es gobernar Segundo Le diría No confunda Gobierno con democracia La democracia es mucho más amplia Porque criticar al gobierno No significa Atacar la democracia También le diría Dijo en el Congreso de los Diputados Que respeta la justicia Si usted cree Que la gota que ha colmado el vaso Es una denuncia injusta a su mujer Recurra Utilice los instrumentos del Estado de Derecho Y respete la decisión judicial También le diría Acepte la discrepancia Y la diversidad de opiniones Y no se sienta Permanentemente perseguido Que no pasa nada Y por último Le diría Respete a los profesionales Del periodismo Déjese de plasma Déjese de ruedas de prensa Sin preguntas Y acepte Que todos los profesionales De la información Le pregunten Pero es que también Porque El líder de la oposición También tiene responsabilidad Si tuviera Feijó Al líder de la oposición Delante También le diría Tres ideas La primera No insista En deslegitimar A este gobierno Mire Señor Feijó Los diputados De Bildu De Esquerra Republicana Y del PNV Y de otros grupos políticos Tienen El mismo origen Democrático Que sus diputados En España Ganar unas elecciones No significa gobernar Se gobierna Cuando se tiene La mayoría En el Congreso De los diputados Y los diputados De Bildu Y los diputados Del PNV Tienen el mismo derecho Que cualquier diputado A llegar a acuerdos Para conformar Una mayoría parlamentaria Segunda idea Cumpla con la Constitución Negocie Con el PSOE La renovación Del Consejo General Del Poder Judicial Y la tercera idea Reconozca algo positivo Del gobierno Señor líder De la oposición Pero si cualquier persona Mínimamente Que piensa Como decía El anterior Sabe que es imposible Hacer todo mal Eso es imposible Algo hay que hacer bien Y a los dos Les diría Una sola idea Discrepen ¿Por qué? Porque la democracia Se basa en la discrepancia Discrepen Pero no se odien Porque cada vez Que los vemos Por televisión En el Congreso Están parciendo Un odio Que está llegando A todos los ciudadanos A los dos Discrepen Pero no se odien Rosa Porras Pues fíjate Que estoy de acuerdo Absolutamente En todo lo que has dicho Florentino Con dos Que eso no es malo Con dos Con dos pequeñas Salvedades O matizaciones La primera Es que la carta No ha sido un error Ha sido un engaño Y la segunda matización Te diría Que este gobierno No se merece Yo lo seguiré Deslegitimizando Porque miente Y miente Y miente Por tanto Para mí no tiene credibilidad En todo lo demás De acuerdo contigo Vamos a ver La carta Aparte de haber dicho Que fue un engaño Es sorprendente Porque cualquier decisión Que tome La toma mal ¿Es difícil hacerlo todo mal? Pues sí Pero él solo va a llegar Al Nobel De la mentira La toma mal ¿Qué es lo que hace? No da rueda de prensa No se lo comunica a nadie En el control que hubo El miércoles No se nombró a la mujer Y allí ya salió Con una idea Manda una carta Así Con las redes sociales Y Abandona el poder En la carta magna En el preámbulo Hay tres principios Fundamentales Para un gobierno Y uno de ellos Es el principio Presencial Y presidencial Se marcha Y no deja Ningún sustituto Es decir Vacío de poder Va a ver al rey Majestad Que me voy de vacaciones Y el amor A su mujer Ha puesto en crisis Lo ha comparado Con el amor A un gobierno A un Crisis En el gobierno Lo ha comparado Con Con el pueblo entero Bien Entonces Como yo creo Que fue una pantomima Que además El mismo ha dicho Que no pensaba dimitir Es fuerte esto De pronto Tenemos aquí Cinco Cinco puntos Primer punto El shock Una carta Deja todo el mundo Impactado No lo saben los ministros Hasta No lo sabía Ni la mujer Que se entera después Segundo punto Las voces No te vayas todavía No te vayas Por favor Tercer punto La organización De actuación Y convocatoria En la calle Cuarto punto Nos vemos en la calle Los ministros Llorando Abrazándose Dándose golpe de pecho Los grandes cineastas Con las lágrimas Por aquí O sea Una No solamente Pavoroso Vergonzoso Y él viéndolo Desde su casa Diciendo Soy César El poder Lo tengo yo Perdón César no Calígula Y quinto punto Se abre el telón Y ahí aparece nuevamente ¿Por qué hace todo esto? Él no pensaba dimitir En lo que quería era Atajar la democracia Diciendo que defiende democracia La democracia Meter mano a la democracia Y organizar una serie de reformas Que tenía en mente Las dos primeras ideas que lanza son Punto y aparte Va a ver el mundo Y va a envidiar Cómo se defiende una democracia Ya es gordo la que nos espera Nos llaman rufianes Nos han llamado rufianes Se mete contra la derecha La extrema derecha La prensa El poder judicial Y por qué no quiera el poder judicial Porque Esto es un paréntesis Aquí está todo lo de la amnistía No, Begoña Si aparta a los jueces Saca adelante la amnistía Que es su tema principal Que esto es lo que quiere Y entonces Resulta Que todos son malos Los únicos que son demócratas Son ellos Y fuera de ellos No hay nada salvable Me parece que el presidente Del gobierno Con esta carta Y con la respuesta Que ha dado A la salida de la carta Me preocupa Creo que tiene Un desequilibrio emocional grande Porque dijo que estaba Profundamente deprimido Y estaba encantado En su casa A los ministros Les contestaba Con corazoncitos No lo sé Si me decís Que esto es serio Y creíble Vamos con David García Bueno Yo voy a empezar Mi intervención Diciéndole que Yo con Rosa Ahora mismo discrepo En todo No es porque tenga La opinión que tenga De Sánchez Sino porque Ha partido de la base Que sigue sin legitimar Este gobierno Y creo que eso No es así No debe de ser así Tenemos que tener Una cierta rigurosidad A Sánchez se le puede criticar Un montón Por los delitos de la amnistía Por no tener el valor Que tiene para Hacer las reformas económicas Y sociales Que tiene que hacer Esos son otros temas Pero decir Que no es legítimo El gobierno De este gobierno Me parece Me parece Fuera de lugar Yo no te he interrumpido No, no Te tengo que interrumpir No, no he interrumpido No Bueno, pues ya está No, yo no he dicho Que no es legítimo Es que solo lo quiero aclarar Porque ponga Ha dicho que Lo vas a seguir Lo vas a seguir deslegitimando Bueno, después Le contesta Rosa Porque esta primera parte No, no interpelamos Entonces A ver, te sigue David Y luego después Yo digo que yo para mí Y eso es Con todo el cariño Que no tiene nada que ver Para mí una persona Que no legitima al gobierno O dice que lo va a seguir Deslegitimando Pues claro Para mí Tengo poco más que hablar O contradecir en una tertulia Porque creo que nos gusta Un gobierno son legítimos Hay un problema Y esto ya no es Cuando estamos hablando De la actualidad De la carta Más allá de Si estés a favor O en contra De lo que esté haciendo Pedro Sánchez Este gobierno Para Yo cuando estaba Ese día Haciendo una mudanza Llegué a mi casa Y puse Las noticias Y salió a la cara Cuando le contestó ¿Sigue escribiendo la justicia? Lo primero que pensé Está agotado Está agotado Qué buen actor Bueno Entonces Por la tarde Cuando me salió eso No me pilló de sorpresa Ahora también considero Y eso A nivel de De partido Creo que Quizás a lo mejor El apoyo a Pedro Sánchez Él lo agradece Pero creo que a lo mejor Y ahora que está Muy en boga Hablar De la salud mental Le va a hacer daño Porque Él es el que está haciendo De pararrayos De todo Y aunque parezcamos Todos parezcamos Más fríos Menos fríos Al final las cosas Te las llevas a tu casa Luego Cuando hablamos Se ha atacado también aquí El tema de la justicia Bueno De la justicia Y demás de las reformas Que si ha dicho O no ha dicho Hombre Es que hay cosas Que hay que tomaselas en serio Porque ahora están diciendo Que ataca a los jueces Yo me acuerdo Cuando salió El caso De corrupción De la caja B Vi a todo el Partido Popular También acusando Que era una maniobra Contra ellos Te quiero decir Que no es un argumento Que haya sacado nuevo Ahora Pedro Sánchez Pero es que si te ciñes A diferentes casos Que luego de corrupción Se han archivado De un lado Y de otro Pero si vemos Últimamente Aunque yo Que llevo ya unos años aquí Ya lo dije Cuando empezó con Podemos Tenemos el caso Del marido de Ada Colau Le hicieron demitir Archivado El juez Alba Con Victoria Rosel Archivado El marido de la exdirectora De la Guardia Civil Archivado El caso de la niñera Archivado Este caso Sembrado en bulos Hablando en plata Joder Es que es Es siempre la misma historia Es siempre la misma historia Y poner en la balada Que dicen en un WhatsApp Que te diga Que también El hermano de Ayuso Y muchos más Y el padre Y muchos novios ¿Sabes cuál es la diferencia Del novio de Ayuso? Que hay una información En la que él Acepta Una condena Y el pago De una de estos Para no Para que no Para no ir a suerte Y por lo tanto ¿Eh? No está juzgado Espérate Ha aceptado Él acepta Bueno pero No que puede ser un culo Hay unos Está hablando El WhatsApp De que no habla Del novio de Ayuso Sino del hermano De la hermana Y el padre Ah bueno pero Que te quiero decir Que eso salió Es un caso Y igual que ahora Luego salieron también El suobro Y demás Y todo lo demás Yo si queréis Me levanto y me voy Porque yo desde que habéis Empezado a hablar No he interrumpido a nadie Ni he ido coletilla Ahí lleva razón Adelante Ni he ido coletilla Yo entiendo que hoy Estáis muchos aquí Que estáis en contra de Sánchez Pero yo no interrumpo a nadie Lleva razón Yo no interrumpo a nadie Yo si queréis Os dejo y ya está Luego Es verdad Que Es lo que se está barajando Que los propios Medios de comunicación Han dejado A periodistas en el Congreso Y se han cogido Y se han levantado Porque han visto Que no están haciendo bien Su profesión Por favor Por favor Esta primera parte No hacemos comentario ¿También es ese grupo De periodistas Son todos sanchistas? Sí Pero no Continúa por favor David Paso Pero no escribas Una carta Pero David David Es que paso del tema Porque es que mira Desde que he empezado Hay que tener más aguante Vamos a ver Pero es que desde que he empezado Rosa me interrumpe Bueno Yo voy a pedirle a Rosa Y a Julián Que me interrumpan Continúa Por favor Pero es muy incómodo Estar hablando Y de tener siempre la coletilla Continúa Continúa Entonces Yo creo que Pedro Sánchez Se equivocó con la carta Creo que Incluso La semana pasada Yo no escribí un artículo de opinión Porque mi opinión era Que Pedro Sánchez Se debería de ir Se debería de ir Porque está agotado Porque es que se le nota en la cara Igual que se le notaba Adolfo Suárez A última hora Que estaba agotado Y eso que dicen Algunos medios De que no hay relevo Para Pedro Sánchez Son mentiras Son mentiras Ahora mismo Si Pedro hubiera dimitido Se hubiera puesto Dinos nombres Si hubiera dimitido Podría haber puesto De candidato Félix Bolaño O María Jesús Montero Y podría haberse dio El gobierno igual Pero él se va Si es lo que está se ha agotado Ya la verdad Que yo lo entiendo Que ha recibió Mucha presión Y a lo mejor llega un momento Que por mucho Que ha querido absorber Esa presión Le ha sobrepasado Pues coge Te vas Y sigue el mismo gobierno Y luego Hay candidatos Si en un caso decide Luego dejar la secretaria general Está Adrián Barbón Está Adrián Emiliano García Páez Hay algunos varones Algunas varonesas Que podrían no estar Al relevo O sea Me parece también Un poco De apoyo Pero también Lo he considerado Un poco un acto egoísta De querer seguir Dándole la presión A la misma persona Don Félix Calle Montaje Puesta en escena Una farsa El juego de trilero Yo esto lo analizo Desde cuatro perspectivas La primera Dice que se siente presionado Que hay una campaña De descrédito Presionado han estado Todos los presidentes De la democracia Todos Suárez Estuvo presionado Por la ultraderecha Por la ultraizquierda Por el partido En aquel entonces El segundo Que era el PSOE ¿Os acordáis Aquellos debates Tan fenomenales Que había La caña Que le daba Felipe González Y Alfonso Guerra No tenía presión Luego viene Calvo Sotelo Y Calvo Sotelo Mientras gobierna Un golpe de Estado No interrumpimos Un golpe de Estado Después viene Felipe González Le han dado caña A Felipe González Le han presionado Los sindicatos Con tres huelgas Generales En España Tres Alguien que es de un partido Socialista Alguien que es de izquierda Luego viene Aznar Pues un atentado Antes de ser presidente Es decir Que todos han estado Presionados La segunda La segunda cuestión Congreso Congrego A los afiliados A los simpatizantes A los amigos Para que todos Se congreguen Bueno Es que Franco También nos congregaba En ¿Cómo se llamaba aquí? En la Plaza de Oriente Franco Franco Y Venezuela Hace igual Y Trump ¿Qué hace Trump? Por toda Por todo Estados Unidos Sobre todo en la América Profunda Que yo insisto mucho en eso ¿Qué es lo que hace? Pues que anuncian Que hay una persecución Más presión La tercera Tomo la decisión De seguir De no dimitir Porque gracias A las movilizaciones Me están diciendo Que no dimita 12.000 El 7% De los afiliados En toda España Del Partido Socialista 172.000 Y él considera Que 10 12.500 Es suficiente Esa movilización Para tomar La decisión De que tiene Que se quiera Claro Los ministros Ministras Y altos cargos Respiraron Y desaparecieron Las congojas Que tenían en la garganta De hecho Saben Saben Que claro Como ya no perdían El estatus Pues que hubo Gritos de júbilo En la Moncloa Claro No es para menos Es que es donde Iban a ir Si ya este hombre Coge y dice que se va La cuarta Ahora más que nunca Van a ir a por él Ahora Ahora es cuando van a ir a por él Sale mucho más debilitado Y sale mucho Menos creíble De lo que ya era Él ha provocado ahora esto Ahora sí que ha puesto De verdad En el disparadero A su mujer Ahora sí que la han puesto De verdad Y ahora sí que van a ir a por ella Y ahora sí que van a sacar Documentos Que antes no han sacado Porque esto de mano limpia Hicieron una demanda Bueno Chapucera Pero que sí tienen documentación Ojo Os recuerdo que manos limpias Provocó el juicio de un targarín Ojo También decían Bueno manos limpias No sé qué Bueno Provocó Lo que pasó Con un targarín Hicía Bien El tema de su mujer Yo echo de menos Vamos echo de menos No echo de menos Yo seguramente estaré equivocado Pero yo no he visto Que con frecuencia Ni Pedro Sánchez Ni ningún ministro Ni ningún alto cargo Diga tasativamente Y todos los días Que lo que se dice de Begoña De su mujer Es mentira Lo que están diciendo Que hay un acoso Y venga un acoso Y le están acosando Pero yo no he visto Que diga Oiga lo que están diciendo Ustedes es mentira No, no, no Decidme por favor En algún sitio Alguien que haya dicho Que haya expresado Y que haya defendido Diciendo que es mentira No, es que la están acosando Oiga, digo usted Que es mentira Si es mentira Es mentira Dígalo Me reservo ya Sí, tenemos Antes de dar paso A Julián Gómez De un WhatsApp Que dice Señor David ¿No será que el agotamiento Es que no puede implantar La dictadura Que él desea? Porque tanto quejarse de Franco Cuando él es peor Luego si quieres contestar Julián Gómez Yo añadiría Lo que ha dicho Félix Calles Que también hay que recordar Que fue Manos Limpias Precisamente Quien se sumó Como acusación Popular Al caso De la Caja B Lo digo porque lo ha mencionado Hace un momento David El caso de Bárcenas Y fueron Acusación popular También ahí Y fijaros Donde llegó eso Estamos hablando De que Porque lo ha denunciado Manos Limpias Que es un pseudo Sindicato De extrema derecha Yo ahí no voy a entrar Pero lo ha denunciado Y eso tiene un recorrido A pesar de que los fiscales De quien dependen los fiscales Se hayan opuesto Y hayan puesto algún problema Pero Tengo que decir Con relación a los periodistas Que se levantaron Hay muchos periodistas Y muchos medios de comunicación Que cobran de partidos políticos Indudablemente Del PSOE Del PP De Vox De todos De Sumar De todos Pero claro El partido que gobierna Es el que reparte La mayor cantidad De dinero Sea el PP Sea el PSOE El que gobierna Y por tanto El que más periodistas Tiene a su favor Si hay una consigna Para vetar a un señor Que es el único Que se atreve a preguntar Lo que los otros No preguntan El problema El problema de Vito Quiles En las preguntas Que hace En el Congreso Y donde va Es que preguntan Lo que los demás No pueden O no quieren preguntar Entonces El hecho de que se levanten David Es una consigna Preparada de antemano Para dejar a ese señor En evidencia Pero tengo que decir una cosa Ese señor es periodista Para empezar Es un periodista Titulado Por la Facultad De Ciencias de la Información O sea Que no vengan ahora Diciendo Pseudoperiodista No, no Es un periodista Pero vamos Vamos a ir a otro tema Pedro Sánchez salió En su última comparecencia Que no rueda de prensa En su última Bueno, comparecencia Intervención de los medios Salió Con los hombros caídos Con cara Había ido antes al rey Para que la gente pensase Que se iba a ir O sea, utilizó al rey Antes había utilizado a su mujer Salió con los hombros caídos Y con la voz apagada Estuvo seis minutos Seis Sin decir Si se iba o se quedaba Y cuando lo dijo Elevó el tono Levantó los hombros Y largó su perorata O sea Enhorabuena feliz Por la descripción inicial Que has hecho De la situación Que ha provocado todo esto Para responder A lo que me dice Julián Camacho A las preguntas de Julián Yo creo que Tanto la finalidad Como los motivos De la carta De Pedro Sánchez Y de su comparecencia No son los que decía Ha quedado bien claro Y yo lo dije Antes En el grupo que tenemos En WhatsApp Yo lo dije antes No se va Y además Va a proponer Que haya un cambio En el sistema judicial Para renombrar Al Consejo General Del Poder Judicial Como él quiera Exclusivamente Estoy de acuerdo En que se debe De renovar El Consejo General Del Poder Judicial Que se debería De haber hecho Hace ya por lo menos Cinco años Pero lo que no se puede hacer Es que un partido Cambie las leyes Que ya lo intentó hacer Y le paró los pies a Europa Y cambie las leyes Para nombrar él Como él quiera El Consejo General Del Poder Judicial Además También habló En su comparecencia Y lo desveló Van a por los medios De comunicación Pero ojo Florentino Van a por los medios De comunicación Que discrepen Los que le bailen El caldo y demás Y cobren Lo correspondiente A eso no los van a denunciar Solamente se trata De los medios De comunicación Que no Que no Les hacen El caldo gordo Y finalmente Esta mañana Sobre el tema de irse Aunque después hablaré De una prestigiosa Abogada española Que fue la Esposa del Viceprimer ministro Inglés Nick Clegg Por eso quiero Reservarme Para luego Hay que decir Que esta mañana El señor Pedro Sánchez Ha dicho Que en la cadena SER En la entrevista Que tiene ganas Y convicción Para una tercera Legislatura O sea Fíjate tú Si tenía ganas De irse Si de la semana pasada A esta Tiene ganas Para una tercera Legislatura Ojo Con una manifestación Que le ha hecho Cambiar de opinión 12.500 Dice Dice la policía 20.000 Dicen los socialistas A la de la amnistía 7% A la de la amnistía Fueron medio millón De personas 7% Yo he oído decir La gente habla mucho En las redes sociales Que había voces En la Moncloa Después de la manifestación Diciendo Que no se vea Como no se había conseguido Llevar a más gente O sea Que no fue un éxito Bueno Hay un WhatsApp nuevo Que dice Se me hace difícil De entender Como alguien Que no ha escatimado Esfuerzos En denunciar Y vilipendiar A personajes De la oposición Como Ayuso O la mujer de Fijó Se crispe luego Porque alguien En todo derecho Interpone una denuncia A su mujer Manuel Tabas Vamos a ver Comparto la opinión Estoy de acuerdo Con lo que han dicho Vamos Han puesto No has terminado A la mujer Ah sí Después de puesta Florentino A Regoña Gómez La han puesto No solamente A nivel nacional En prensa Sino a nivel internacional Y lo ha puesto él Y ahí no hay más cáscara A ella Se le ha abierto En diferencia A un juzgado de instrucción El número 41 Por presunta comisión De delitos De tráfico De influencia Y corrupción Se está investigando No quiere decir Que eso Lo haya cometido O que mañana Las diligencias Se archiven Porque no Y en toda Europa Se está hablando De la corrupción De la señora De Pedro Sánchez Efectivamente Que Julián Camacho Preguntaba si eso Hacía daño a España Con supuesto Que le va a hacer Porque estamos hablando De que en toda Europa Sea verdad o no Todavía no ha habido Pero que aquí lo hemos tenido Antes de venir tú En una tercera Ya lo sacamos Y ya se estaba hablando Del máster De la que codirigía La Complutense Sin tener la titulación Universitaria Que le corresponde Ya se hablaba De África Centres Es decir Que ya estaba En los papeles Mucho antes Mira A todas Les ha caído A la mujer de Aznar A una botella Recordemos Cuando se presentó Para la alcaldesa La que le cayó Encima ¿Eh? Porque prácticamente Accedía al puesto Por ser la esposa De A ella se la denunció Por una promoción De 18 viviendas Que se vendió A un grupo Por debajo De su precio Se la denunció Y después El Tribunal De cuentas La absolvió ¿Sabes quién ¿Sabes quién presentó La denuncia? No fue la derecha Ni la extrema derecha No, no Fue el gobierno De Manuela Carmena Con todo su Su derecho A presentarla Como son los demás Todas las investigaciones Que se hacen Prácticamente Aparecen Por informaciones De prensa Me da lo mismo Que sea el GAR Como que sea El Washington Post Con el caso Del presidente Niso Como que sea Cualquier otro Todo empiezan Gracias a la prensa Porque gracias En este país Tenemos una prensa libre A pesar de que Desgraciadamente Como bien dice Olean Gómez Hay muchos que están Florentino Y después Rosa Espérate que no terminó Todo La pareja de Felipe González También fue acusada De estar en los papeles De Panamá A todos Se les ha acusado Ahora Naturalmente A mí me da lo mismo Que sea un sindicato De extrema derecha O de extrema izquierda Tierto derecho Como bien ha dicho Se presentó En los papeles de Bárcenas Y se presentó En el caso Nos también Con la hija del rey Y con el lleno del rey ¿Sabes lo que yo veo esto? Eso ya lo dijo Antonio Machado Hace ya mucho tiempo La España de charanga Y pandereta La España Que reza De rezo Y que bosteza Y la España Que enviste Cuando debería usar la cabeza Esa es la España Que tenemos ahora mismo Florentino López Bueno Quiero recalcar Algunas ideas Que a mí me parecen básicas La primera El señor Pedro Sánchez Preside un gobierno Legítimo Porque así Lo han querido La mayoría De los ciudadanos españoles Segunda idea Que los ciudadanos que quieran Puedan apoyar al presidente Están en su derecho Y reunirse donde quieran Y decir Pedro no te vayas Como hay otros ciudadanos Que están en su derecho En decir Pedro vete ¿Quién puede cuestionar El apoyo al presidente? Pues es lo lógico Aquellos que se sienten Representados por el presidente Pues lo apoyan Y los que no les gusta Pues dicen que se vayan Tercera idea Defender la democracia No se preocupen ¿Y qué preocupación tienen algunos? Defender la democracia No va a pasar nunca En España Por cerrar periódicos Ni por implantar La censura previa No se preocupen No va a pasar Por controlar la justicia No se preocupen No se va a hacer No va a haber ninguna ley Para controlar a los jueces Entre otras cosas Porque pertenecemos A un marco comunitario Y la Unión Europea Lo puede impedir Y yo no quería entrar En el debate De manos limpias Y hazte oír Pero son dos grupos Grupos Ni siquiera políticos Ultras De extrema derecha Integristas Que tienen un origen Un origen Bueno No digo Fascista Bueno pues ya no tienen derecho Porque No, espera Pero no ha acabado todavía ¿Por qué? Porque Hay que recordar Que el presidente De manos limpias Estuvo condenado Por la audiencia Cuatro años Aunque luego el Supremo Lo asorbió Por extorsionar Ni más ni menos Que a los bancos Y los que están Bueno y Otegi Y el otro Y el otro Y el otro Y el de la moto Pero sacamos el fantasma De ETA a pasear Cuando hay un acuerdo No, yo no lo he dicho Todavía nada de Franco Lo diré ahora Ahora lo voy a decir No te preocupes Que lo voy a decir Entonces El origen de la denuncia Está fundamentada Pues eso En unos grupos ultras Que son integristas Que no No tienen Los de acte oír No le dan ningún derecho A la mujer Y los de manos limpias Pues empezaron extorsionando A los propios bancos Y luego La verdad es que Uno está curado de espanto Pero a mí me parece Se pasa en un titular de prensa Manuel Tabas Donde dice Lo leo Que lo dice lo siguiente Dice El líder de manos limpias Ayudó al padre de Begoña Gómez A legalizar sus saunas Y prostíbulos Es un titular Bueno Yo decía ya Con esto a cabo Con esto a cabo Yo no he sacado a Franco Lo ha sacado un WhatsApp Y la verdad es que No me parece No me parecía muy correcto Contestar a los WhatsApp Porque el que lo escribe No se puede defender Pero me parece Que el WhatsApp Que ha puesto Diciendo que Pedro Sánchez Se asemeja a Franco Es un disparate Es un disparate Señor No ha dicho que es peor que Franco Bueno pues fíjate Pero es opinión No, no Claro, claro Pero es que decir eso Es desconocer el esfuerzo Que hemos hecho Que están haciendo Muchos ciudadanos españoles Por consolidar La democracia Señor Con Franco Vivíamos En una dictadura Con Pedro Sánchez A ver el mismo Dice el mismo Dice la mentira Deslegitima al presidente Es cierto No al gobierno Su procedencia Deslegitima Su denuncia Bueno pues Acabo de contestar Al WhatsApp Con Franco Vivíamos en una dictadura Se perseguían las ideas Se encerraba la gente Por lo que pensaba Ciertamente Con Pedro Sánchez Vivimos en una democracia Nos podemos expresar Con absoluta claridad Y transparencia Y sin ningún temor Eso Esa Es una gran Diferencia Rosa Porras Y después David Y después David Te he interrumpido Le estoy diciendo a David Que lo siento mucho Le he interrumpido Pero yo lo que pretendía Era aclarar una cosa Para que luego No se me olvidara Yo no he dicho Que es un gobierno Ilegítimo O ilegal He dicho Que un gobierno Que miente tanto Desde mi punto de vista No está legitimado Queda deslegitimidado El mismo Desde mi punto de vista Simplemente lo aclaro Siento molestarte David No era mi intención Y ahora Lo que quería decir Efectivamente Sánchez Lo que quiere Es dar un autogolpe De Estado Ser el que manda Siento Florentino No coincidir contigo ¿Qué le vamos a hacer Si lo pienso? Ha salido Fíjate Una Mírame ¿Qué quiere? El control ¿Qué va a sacar Los tanques De Florentino ¿Qué es lo que está haciendo? Quiere controlar Los contrapoderes Del Estado Ha salido diciendo Que este sistema Democrático No funciona Y como no funciona Él va a hacer Que funcione ¿Cómo? Con las medidas Que va a sacar Tú tienes una opinión Y a mí me parece Que la mía Es sumamente acertada ¿Y qué es lo que quiere cambiar? Las reformas Primero La elección Del consejo De los vocales Del consejo general Del poder judicial Que no se ha aprobado Porque no quiere volver Al origen Que es la constitución ¿Qué es lo que quiere? Cambiar la ley De jubilación No me quitéis la idea Que miro y veo Muchas manos No, es que tienes que ser más breve Porque nos quedamos en tiempo No he empezado Julián, por Dios No he empezado Un minuto Pero si llevas ya tres minutos La edad de la jubilación Es de los 72 años Y la quiere poner a 65 Con lo cual Dos tercios Del consejo general Del poder Se jubila Y entrarán los jueces Para De 50 años Sacará Otra cosa Que es extremadamente peligrosa Que todos los procedimientos Se instruyan Por la fiscalía Que tiene el principio De jerarquía Y dependen Del fiscal general Del estado Que depende Del presidente Del gobierno Sacará Una ley De prensa Sacará Una ley De defensa De la república Todo lo que Exactamente Y una cosa De manos limpias Y termino Han puesto Una querella A Begoña Gómez Basada en titulares Que la pueden echar Para atrás Pero tiene que quedar Muy claro Que si Begoña No ha habido juicio Y no ha sido Condenada De momento Es inocente David García Bueno Yo creo que Se han dado datos Como la fiscalía general Depende del presidente Pero no de Pedro Sánchez De cualquier presidente De cualquier presidente Que haya habido en democracia Y que es de los que haya Te quiero decir Que si es verdad Hace años ya Cuando salió el 15M Ya dijeron De cambiar El sistema De cómo elegir A los Del Consejo Poder Judicial Y nadie quiso hacer nada O sea Que te quiero decir Que tampoco Tampoco es Una petición nueva Luego A mí Mira Yo puedo entender Que Estés Que puedas Congeniar más O te gusten más Unas ideas Yo por ejemplo Con este gobierno Lo que discrepo Es que por ejemplo La jubilación Tenía que ser En determinados trabajos A los 60 años Y algunos Que se jubilan con 55 Puedan trabajar más tiempo Porque están En otra forma En otro sistema Pero bueno Esa es una opinión mía Y puedo estar En contra Pero lo que sí es verdad Que si Desde que Ves la información De determinadas partes González Vendió España A los catalanes Y unos meses después O unos años después Aznar Por el bien de España Y la estabilidad Llegaba a un acuerdo Con Puyol El mismo periódico Estoy hablando de periódico Porque creo que todos Lo hemos visto A Zapatero Por todos lados Pedro Sánchez Tendrá mil defectos Pero cuando Rajoy Le pidió No el favor El compromiso Como jefe de la oposición De apoyar el 155 Había mucha gente del PSOE Que no lo quería El 155 Pero él Como jefe Perdón Como jefe de la oposición Lo apoyó Algo que sin embargo Yo sí estoy echando en falta Ahora Aunque tenga su equivocación Pero es que llevamos Desde que empezó gobernando Y acabo Con nombres Con todos los titulares Con lo del Falcon Con lo de Ávalos Un montón de De información Claro Pero entonces ¿Qué pasa? El Falcon está mal Utilízalo ¿Vale? No lo voy a Está mal Utilízalo Para bienes propios No sé Lo que hay que hacer Es que estamos Hablando de la vida Claro ¿Qué pasó? Pero por ejemplo No, no Es que son cosas Que van sumando Y con el tiempo Se van Pero es que precisamente Los anteriores presidentes Que también Han utilizado Para mítines Y viajaban Con toda la familia No pasaba nada Es que ¿Por qué ha cambiado la bala? ¿En qué momento Ha cambiado la bala de medir? ¿A uno o a otro? ¿En qué momento? Vamos con Félix Calle No sé el tema No, vamos a ver No es el tema No es el tema De la tertulia Y que esto Disculpad Además El problema No es ese El problema Es que no se da Información del uso Del Falcon Bueno Pero si es que no es El tema de la tertulia Vamos a seguir Yo me ciño A lo que es la tertulia Adelante Esto ha tenido Un eco internacional Indudablemente Pero lo ha provocado Él Que antes no existía Yo recogí aquí Las opiniones De grupos políticos españoles Sin Vox Y sin Pepe Y Rufián Han sido socios Son Bueno Dice Rufián Mal ejemplo Acto de frivolidad Y no de verdad Pablo Iglesias Pedro Sánchez Ha hecho el ridículo PNV Para tomar decisiones No era necesario Cinco días Podemos No se puede tener Al país En vilo Durante cinco días Ciudadanos Sánchez Yo no te creo Sánchez Eres una estafa Ha sido ridiculizado Pero es que además Es que Es que Se presenta como víctima Sin serlo Porque más víctimas Han sido ante los otros Otros presidentes De gobierno Pero ahora sí Que será motivo De víctima En la realidad Ahora sí Que van a ir a por él Como he dicho antes Que está dispuesto A sacrificarse A regenerar La democracia Uy Lord al Mesías Fíjate Es un gran actor A ver Termina Este merece Es merecedor del Oscar Pero ya Apunto una cosa Y hago una pregunta Digo yo Que como a cualquier Trabajador De una empresa Estos cinco días Se lo van a descontar De la nómina Porque no ha estado gobernando Ha estado reflexionando Pero sobre algo personal Pido por favor Que le quiten los cinco días Que es lo que me hacen a mí A cualquier trabajador Cuando faltan cinco días En la empresa Gómez Gómez Termina Bueno yo por seguir el hilo Un poco de Félix Hay que decir Que se está hablando De los jueces Del lawfare De los jueces De los medios De comunicación Que discrepan Y que lanzan bulos Y bueno A mí me recuerda eso A Trump Mucho criticar en España A Trump Y algunas posturas Son las de Trump Atacar a los jueces Y a los medios De comunicación Pero dicho esto El gobierno de España Es legítimo Siempre lo ha sido Y creo que siempre Lo será Pero Pero Hay que tener en cuenta Lo que estamos hablando De Pedro Sánchez Pedro Sánchez Echa la culpa De todo A los demás Él Ni los suyos Tienen culpa de nada Y bueno Por ejemplo Hay una señora Abogada española Que se llama Miriam González Que fue la esposa Del viceprimer ministro Inglés Nick Clegg Esta mujer Es abogada Y además Articulista Del Financial Times Yo estaba leyendo Esta mañana Una entrevista Con ella Y ella decía Sánchez debe culparse Por no crear Reglas éticas Que hubieran protegido A Begoña Gómez Y lo razona En España No existe ese sistema En Inglaterra No existe una oficina De conflicto De intereses Lo que tienen Ellos Son una Una oficina De ética Con credibilidad Una La oficina De conflicto La define Como obsoleta En España Y con una falta Total De independencia Y autonomía Y está siendo Criticada Por la Unión Europea Y el Consejo De Europa Año tras año Y es la que Apoya El tema De que Begoña Ahí no había Conflicto De intereses Pero esta mujer Si cuenta Y finalizo Como cuando fue La señora Del viceprimer Ministro La llamaron De la oficina De ética Inglesa Y le dijeron Es abogada Y le dijeron ¿Con qué empresas Trabaja usted? Háganos una relación De todas las empresas Con las que trabaja Háganos una relación De todas las empresas Con las que pueda trabajar Para nosotros Saberlo Y autorizarlo Porque usted Como esposa Del viceprimer Ministro Señor Gómez Terminamos Ni siquiera Del presidente Del viceprimer Ministro Del que está Por debajo No puede estar En contacto Con empresas Sin que nosotros Lo sepamos Y lo autorizamos Bueno pues hasta aquí El tema Que ha servido Para que cada uno De su opinión Y ustedes Que son los inteligentes Sin desmerecer Lógicamente Los tertulianos Pues saquen Sus propias Conclusiones Nos vamos a ir Y vamos para ello A tomar una tapa Que nos manda Casa Pepe de Carrión De Calatrava Nos manda Pimiento confitado Con bonito casero Que cosa tan maravillosa Que bien suena Porque además Está maridado Con un vino Requiebro Chardonnay Criado en barrica Y que es un vino Además con colección numerada O sea ustedes saben Que esa botella Que se van a tomar Es única Ya saben que esto Solo ocurre En Casa Pepe De Carrión De Calatrava Hasta luego Y muchas gracias Música 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 Música